Listo, dame la vacuna maldito hijo de puta No, 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 tú imprimes dinero, me gusta el dinero, nuestro acuerdo seguirá en efecto, ahora suma Habías, habías visto algo así en tu vida, estos datos valen millones, pero Ya sabes cómo es esto, esto, la ciudad está a punto de estallar y no puedes ponerle precio a una vida Buena suerte ¡Nicolai! Jill Va atrás, Nicolai, tiene la vacuna ¿Y tú qué? No nos queda tiempo, yo me ocupo Confío en ti Vale, presta atención, porque esta va a ser la última vez Abierto compartimento Justo me buscaba Enfriamiento del proceso, por favor reactiven las fuentes de energía Niña, necesitas de ir No, no, no Lo has tocado, eh Dío eres malo ¡Gracias! 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 Todas las fuentes han sido activadas. ¡Activa! ¡¿Quieres que no sé cómo acabar contigo?! ¡Vamos! ¡De la próxima! ¡Venidia la siguiente! ¡Hasta nunca! ¡Venidia la siguiente! ¡Venidia la siguiente! ¡Todavía puedo alcanzar! ¡Todavía puedo! ¡No! 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 ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ni lo sé, ni me importa. Mi cliente me ordenó reducir a Umbrella a escombros. Diez minutos hasta el impacto del misil. El misil ha sido lanzado. Es la señal, Juan. Adiós, señorita Malenheim. Es una pena que no me hicieras caso antes. ¡Vamos! ¡Gil! ¡Dispara! ¡No puedo! ¡Podría darte! ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡No hay otra manera! ¡Carlos! No podía dejarte en un mundo sin Carlos. Sería muy cruel. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué lo hiciste? Todo tiene un precio. Incluso dejar que el mundo arda. ¿Para quién trabajas? Te lo diré. Si me sacas de aquí, te pagaré lo que quieras. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si muero, nunca sabrás la verdad. No me importa investigar por mi cuenta. No. ¡Gil! ¿Estás bien? ¡Gil! 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 Gracias.